¿Poné el acoso? ¿Eh? No, estoy transmitiendo el vivo. Ah, estoy transmitiendo el vivo. Hola mis amores. ¿Cómo les va? Estamos aquí del paso que explota el paso, explota el paso. Para mí que chico lindo que tengo, mirá. Un excelente show. Pero por favor, se va a desnudar para todas las chicas. Para todas. Hoy vino con una sorpresa. No se imaginan lo que es. El design, mirá lo que es el design, mi amor. Mirá, mirá, mirá lo que es, por favor. Mirá que tecnología, mirá, no, no. Te lo pido por favor. Salve la puerta. Un fantasma, no. Hola, mi amor. Estamos transmitiendo el vivo. Explota el paso a Spore, eh. Sí, hoy sí. Con todo. Mirá lo que es esta mujer, por favor. Por favor. ¿No se ve nada? No se veía nada. No se veía nada. No se veía nada. Bueno. ¿Estás preparado? Ya tenemos algo. Ay, no veo. ¿Quién habla? Estamos preparados y necesito para arrancar el show. Eh... Ay, no veo. ¿Qué mierda es? Vos también. Vene, yo tengo... Vos chiquito. Eh... Ay, mi primo. ¿Ves algo? Vos sabés leer. Sí. No, Leo. Pero dice todo lo mismo. Dice... Invitar a esta persona a participar. Ah, no, no, no. Es una orgía. Ese yo. Eh... Carlos, Pereira, peluquería y... Ay, lo mejor. ¿Cómo que no se va a ir un poco, eh? No, yo no se va a ir nada, mi amor. El chico también. Mira lo que es esto, por favor. Ah, no se ve nada. Mirá como estoy yo. Neta. Vene, vene. 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 No, bueno. No, no se ve nada. Parece... ¿Sabes que parecen estos posters? Ah, ah, ah. Ahora sí. No, me matás. ¿Vos sabés que me matás? Que cuentas. Divinos, eh. Estamos en El Pasto, mi amor. Un show esta noche. Producción de Becky Lam. Así es. Bueno. Eh... Claudia Isabel... Ay, la Córdoba. Mirá. Que rolandés. Pero ella no le sabe. Claudia Córdoba. Mi vida, te quiero. A ver, ahí va, mirá. Agarró en todo el enfecho, eh. Melina Borky, mirá para vos, Melina. Hola, diosa, ¿cómo estás? María Fernández. Ay, María Fernanda. Es stripper. María Fernanda. Hola, María Fernanda. Hola, María Fernanda. Muy full, la extraña. Sí, qué riguro. ¿Sabes? Guarra A ver Éxito Unica Diosa Gracias Diosa Hermosa Ahí mirá Los corazoncitos Ahí está Ahí está Muy bien Vamos a preparar para el show Nos vemos Y mañana también Un elencazo Hay otro más Un elencazo Un elencazo Un elencazo Chau chicos Nos vemos Cuídense